Yo más allá de un tipo con rastas, soy un chico de barrio. Vengo de familia obrera, mi madre es maestra, mi padre es electricista y yo estudié un ciclo superior de química ambiental en formación profesional y después salieron las pruebas para presentarme a la refinería de petróleo que tiene Celsa en la capital, me presenta las pruebas y bueno, ahí llevo nueve años, más de nueve años ya trabajando y desde muy pronto me impliqué sindicalmente, me presenté a las elecciones he sido miembro del comité de empresas todos estos años y llegué incluso a ser presidente del comité de intercentros y a representar al resto de mis compañeros en todo el estado. Yo compaginé mi actividad sindical con mi trabajo, para mí es algo fundamental yo creo que los dirigentes sindicales y los políticos en este caso deben ser exquisitos y deben dar ejemplo al resto de los compañeros y no aprovechar la posición que tú tengas para determinados privilegios, pues para liberarte o para cogerte licencia sindical en los fines de semana, etc. Y nada, y ahora hice un paréntesis en mi vida laboral, en el mundo industrial para partirme la cara aquí por los derechos de todos, cuatro años en el Congreso. Bueno, cuatro años es lo que nos dé. A mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo, me parece perfecto. Un poquito de limpieza también, un poquito de limpieza. Eso es un truco muy viejo, ¿no? La cortina de humo, digamos el show, el circo mediático para evitar que se hable de lo que políticamente importante pasó ese día como que el diputado Gómez de la Serna cogiera el acta a pesar de estar imputado por corrupción o que el PSOE entregara a Ciudadanos y al Partido Popular la mesa del Congreso y sobre todo, yo creo que lo más importante que pasó ese día para la mayoría de la población que es la presentación por parte de Podemos de la Ley 25, una ley de emergencia social para combatir la emergencia social que viven muchas millones de personas en este país y que consiste, tiene digamos tres patas fundamentales, que es garantizar el derecho a la vivienda, que nadie se quede en la calle por no poder pagarla, evitar la pobreza energética que a pesar de que tengas vivienda de poco sirve si no tienes acceso al agua, a la luz o a la calefacción y que nadie tenga que interrumpir un tratamiento porque no tenga dinero para pagar los medicamentos Un poco agridulce, la parte digamos mala de los agucheos, la falta de respeto y demás pero que tiene también una parte buena que es que significa que les molestamos que no les gusta que estemos allí, que no les gusta vernos porque hasta ahora creían que era su cuoto privado y eso nunca más va a ser así, el país cambió, la política cambió y por lo tanto el Congreso de los Diputados también Muchos de ellos no han hecho otra cosa que vivir de la política, que ser políticos profesionales estudiar determinadas cosas, incluso en algunos casos ni siquiera terminarlo y dedicarse a la política institucional, a vivir de dinero público ya sea en ayuntamientos, diputaciones, cabildos, parlamentos autonómicos o en el Congreso de los Diputados del Senado Yo creo que señores y señoras con ese currículum no tienen mucha autoridad moral, mucha autoridad ética para criticar a alguien que lleva toda la vida trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!